Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Mire, el fuerte golpeteo mediático que traen los, sobre todo los candidatos de partidos políticos como el Partido Republicano y el Partido Demócrata allá en los Estados Unidos y que ha sido motivo de varias controversias, pues lo atoró el presidente el día de hoy cuando sube el tono de su discurso y señala no solo los marinos y el ejército mexicano, pero todos los mexicanos estaríamos defendiendo al país porque andan desatados con esto. Es una narrativa, me parece que muy arriesgada porque ni hay condiciones para que alguien intervenga en este país nuestro, en México. Lo que sí hay es mucha molestia de quienes se sienten agraviados porque anteriormente entraban como Juan por su casa en este tipo de acciones. Y estoy hablando de grupos de inteligencia de Estados Unidos. Ahí le pongo en pantalla a Claudio X. González que tiene esas empresas que lo patrocinan, lo ha dicho el presidente de la República también. Además, hay elementos para establecer que los Estados Unidos piensan al menos que podrían entrar a este país bajo otras circunstancias, pero requieren a otro gobierno. Bueno, vamos a la información para darle el contexto de esto. Por lo pronto, le comento que desde León, Guanajuato, como si fuera algo así como el representante de toda la derecha, Pedro Ferriz de Conn, no es tanto que sea Pedro Ferriz de Conn, es lo que representa este personaje de negros antecedentes que quiso ser candidato presidencial independiente y nunca logró los votos para hacerlo. Escuche usted lo que dice. Estoy aquí en León, en Guanajuato, y vine a declararle la guerra al presidente de México. Pero no solamente eso. No vine a declararle yo solo la guerra al presidente. Vine a que muchos como yo hagamos lo mismo. Le declaramos la guerra al presidente de México. ¿Y saben ustedes por qué? Porque este hombre ha acabado con nuestras instituciones, ha acabado con nuestro sistema de salud, ha acabado con el sistema de justicia, ha acabado con la independencia de poderes, ha acabado con la esperanza de muchas familias mexicanas, ha acabado y truncado a carreras, a trabajos, a esperanzas, a proyectos. Y sobre todo, no es que haya acabado, es que ya acabó con nuestra paciencia. Ya no te tenemos paciencia, presidentito. Y de aquí en adelante, lo único que verás por todos los rincones de México es a mexicanos que te declaramos la guerra. No te vas a ir así nada más porque sí. Vas a pagar todo lo que le has hecho a este país. Porque lo que tú has provocado a México, nadie nunca en nuestra vida se nos hubiera ocurrido que hubiera llegado a tantos males. Te declaramos la guerra. Ya no soy solo yo. Empezamos a ser muchos. Y al rato seremos millones. Te declaro la guerra. Parece algo sacado de la ficción, por supuesto. Ahora, no solo es, y es que está habiendo este mensaje en las redes sociales, y de cierta forma, para creer que los mismos que hundieron al país, que hundieron a México, digan hoy que quieren rescatarlo y hasta hagan estas declaratorias, entonces eso es lo que el presidente quizás ha ponderado. Más allá de lo que él, pues el que se hace llamar, bueno, es un poeta, Sicilia. ¿Por qué cártel vamos a votar? Advirtió Javier Sicilia ante la militarización de AMLO. A ver, si hablamos de qué cártel, por qué cártel van a votar, ¿por qué no votan por el cártel de García Luna? Ese es un cártel bien constituido. Allá en Tamaulipas, el propio Cabeza de Vaca tiene sus propias fuerzas personales, y también se le puede llamar un cártel. ¿Qué le parece el cártel inmobiliario? Digo, para poner en perspectiva por qué el presidente hace una declaración de este tipo, de decir, bueno, la soberanía del país la defendemos marinos, soldados y todos los mexicanos. Eso es cierto. porque sintieron la fuerza de los intereses que se perdieron y quieren recuperar el poder a toda costa. No es extraño que Javier Sicilia, que Pedro Ferriz de Conn y que otros personajes salgan a dar este tipo de declaraciones respecto al poeta. Y activista señaló que la ciudadanía no solo se siente intimidada por los miembros de los cárteles del narco, sino también por los de las Fuerzas Armadas. Y pues lo voy a contradecir con lo que hay de datos en el contexto de la percepción que tiene la sociedad mexicana. Hay datos muy... Bueno, pues que se pueden consultar en cualquier parte, donde existe una gran confianza hacia las instituciones, tanto del Ejército Mexicano como de la propia... de la Guardia Nacional de la Marina Armada de México. Esto hizo mucho ruido en los medios de comunicación porque el presidente se cansó de tantas balandronadas que se dan en no solo la señora esta Lili Tellez, ¿no? No solo es Kenia López Rabadán, ¿no? También aparecen los personajes como Pedro Ferriz de Cón, un fracasado periodista que creo que vive en el extranjero, ni siquiera vive en el país. Y el presidente subió el tono. Marinos, soldados y todos los mexicanos defenderemos soberanía. Que se oiga bien y que se oiga lejos, esa es una frase muy propia del presidente de la República. No aceptamos ninguna intervención. Lanzó AMLO sin mencionar directamente a ningún país. Pero obviamente la dedicatoria estaría para las... Bueno, pues es que son las... las... fuerzas de inteligencia de los Estados Unidos que a fuerza quieren entrar al país a hacer lo que les dé su gana. No tienen la confianza del presidente de México, ¿eh? El presidente Andrés Manuel López Obrador subió el tono al advertir que si algún gobierno extranjero busca intervenir en México no solo los marinos y soldados defenderán el territorio sino todos los mexicanos. En medio de reproches que AMLO ha realizado a los senadores republicanos por su iniciativa para declarar a los cárteles como grupos terroristas la infiltración de la DEA en el cártel de Sinaloa y los chapitos así como la filtración del Pentágono sobre un presunto espionaje a la Sedena y la Marina el mandatario elevó el tono durante la ceremonia del 109 aniversario de la ocupación estadounidense en Veracruz el presidente rechazó la intervención de otros gobiernos sin especificar si se refería a Estados Unidos que se oiga bien y que se oiga lejos no aceptamos ninguna intervención nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada no queremos intervencionismo no queremos ayuda entre comillas de nadie dijo sin embargo la cosa no quedó ahí sino que señaló que México México tiene México tiene mucha calidad moral así como el respaldo de la mayoría de las naciones por lo que descartó que algún gobierno extranjero se atreva a poner un pie en territorio mexicano México tiene mucha autoridad moral tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo con la fuerza de la opinión pública ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio eso es parte de lo que dijo el presidente de la república así esta política se va a mantener vigente y en el caso de que se requiera defender el territorio defender nuestra soberanía no debemos de olvidar que ya como lo mencionó el almirante Ojeda son otros tiempos México tiene mucha autoridad moral tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo y cuenta con la fuerza de la razón y cuenta con la fuerza del pueblo con la fuerza de la opinión pública ningún gobierno extranjero se atrevería a poner un pie en nuestro territorio de todas maneras si lo hicieran no van a defender a México solo los marinos y los soldados vamos vamos a defender a México todos los mexicanos termino cadetes bueno eso es parte del evento donde habló de esto y le digo que Pedro Ferriz anda muy muy molesto que se siente él parte de ese grupo selecto que se sienten los salvadores de un país al que hundieron en las gracias desde hace mucho ofende al presidente y habla bueno dice cosas que no tiene sentido mencionar pero esto dijo el presidente esta política se va a mantener vigente y en el caso de que se requiera defender el territorio defender nuestra soberanía no debemos de olvidar que ya como lo mencionó el almirante Ojeda son otros tiempos México tiene mucha autoridad moral tiene el respaldo de la mayoría de las naciones del mundo es el mismo mensaje que había dado a conocer el presidente de la república solo que lo toma Pedro Ferriz de Cono Javier Sicilia pero abonen usted todo eso el patrocinio económico que tiene el grupo de Claudio X González de la USAID y de la National End of Wind for Democracia o sea la que es bueno lucha por la democracia y obviamente la bandera de mexicanos contra la corrupción son cantidades fuertes que se han conocido por parte del presidente de la república y que en un momento pues en un momento dado se lo ha dado se lo ha hecho del conocimiento y le ha reclamado a Ken Salazar el embajador de los Estados Unidos en nuestro país a quien le ha dicho oye ya paren esta situación sabemos que ustedes simpatizan mucho con el partido de acción nacional y con los grupos de golpeteo a la cuarta transformación les ha perjudicado intereses si si el presidente en el marco de la lucha contra la corrupción ha evitado todo tipo de situaciones incómodas para digo incómodas para los estadounidenses que sienten que la DEA debe trabajar aquí en territorio nacional lo hicieron durante muchas décadas que el FBI y también que los grupos de inteligencia no les ha funcionado y bueno por eso el presidente eleva el tono de su mensaje y dice y tiene razón aparte debo decirle amigos extranjeras bueno potencias extranjeras que son amigas de México los Estados Unidos también son amigos de México eso se entiende aunque aparente en lo contrario socios comerciales diría Ken Salazar vamos a ser socios comerciales toda la vida somos vecinos pero no se le olvide que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador tiene excelentes relaciones con Vladimir Putin de Rusia y con Xi Jinping el premier de China es decir pues solo el presidente no está aparte de que tiene una vasta aceptación entre el pueblo mexicano que nada más pidan y verán de cómo se ponen las cosas de adveras el mensaje está en el contexto de un aniversario de la ocupación de Veracruz por fuerzas estadounidenses no no creo que se atrevan a tanto por eso son las subvenciones o lo que son los patrocinios económicos a los grupos que ellos manejan o que son afines a ellos la pregunta es bien clara se atreverían a pisar suelo mexicano sabiendo que no son bienvenidos y que hay un reclamo muy muy objetivo muy claro muy preciso del presidente de la república respecto a que en este país no ponen un pie sino se les autoriza por parte del gobierno mexicano eso es defender la soberanía eso es tener a un presidente nacionalista que ha defendido contra los intereses extranjeros la empresa de la industria eléctrica que es la CFE que forma parte del estado mexicano a Pemex que casi lo entregan en pedacitos y todo esto les ha molestado bastante Ken Salazar ha tenido que aceptar que no pueden intervenir no en ningún estado porque el que representa al gobierno mexicano se llama Andrés Manuel López Obrador y así elevó el tono amigas amigos informadas informados yo regreso con más más información